la tecnología del mundo automotor explicada de forma clara y simple esto es autotécnica un programa donde además encontrarás las últimas novedades de la industria pruebas de manejo y debates con opinión profesional con la conducción del ingeniero garibaldi solo por la pantalla de el garage tv la tecnología del ingeniero garibaldi